Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Vamos a nuestra primera lección del día de hoy, abra su Biblia, en el Evangelio según San Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 6, desde el versículo 16 al capítulo, desde el 16 al versículo 34 y pasamos al capítulo 7, desde el 1 al 2. Allí va a ser nuestra primera lección, el Señor nos hará un gran banquete. Con la lectura, el evangelista Levi García. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén. Recuérdese que estamos en Jesús y el ayuno, tesoro en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. Y a su letra dice, cuando ayunéis, no seáis áusteros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te compensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan. Si no hacéos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Padre, gracias por esta palabra. Utiliza a tu siervo con los que le acompañamos, porque creemos que los millares que están ahora, Señor, entre el portal, la televisora y la radio a través de la internet son muchos, Señor. Utilízalo pues para que llegue el mensaje y la bendición. Amén y amén. ¿De qué estamos hablando? Los judíos cuando están conversando de repente detienen el hablar y se preguntan el uno al otro de qué estamos hablando. Jesús y el ayuno. Hoy estamos hablando, comenzamos el tema con Jesús y el ayuno. Jesucristo ayunó, nos dio ejemplo en todo. Así como Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, no quiere decir que todos ustedes tienen que ayunar 40 días y 40 noches, no. Pero si el Señor lo llama a usted a hacer un día de ayuno, no lo piense dos veces, no lo piense tanto, súmbele. Que hay una gran bendición cuando uno ayuna y hay una gran diferencia en la persona que ayuna y la persona que no ayuna y hay gran diferencia en la misma persona antes de ayunar y después de ayunar. El profeta Elías ayunó 40 días y 40 noches sin comer nada, tres veces. Una vez arriba en el monte Sinaí, otra vez al pie del monte Sinaí y la tercera vez arriba en el monte Sinaí. Tres veces ayunó 40 días y 40 noches nuestro hermano Moisés. Yo llevé el libro del ayuno, me llevé tres libros de ayuno. Yo dije, le voy a dar uno al Rabino y le voy a decir, Rabino, usted nunca ha pensado hacer un ayuno largo. Mire, aquí tiene una guía por si acaso se le ocurre hacer un ayuno de 40 días. Pero yo me llevé tres libros, hermano, los tres libros volaron porque uno de ellos me preguntó, me dijo, pero tú bebes juguito cuando estás ayunando o caldito, caldito de consomé de pollo. ¿Qué bebes cuando estás ayunando? No, no, yo lo que bebo es agua, pero de noche sí comes de noche, ¿verdad? No, no, tampoco, de noche no como nada. Uno se pone flaquito, flaquito cuando está ayunando, pero a medida que las carnes van decreciendo, el espíritu se va fortaleciendo. Aquí está Jesucristo hablando acerca del ayuno, para que no seamos hipócritas, para que no, que cuando estemos ayunando, que no andemos por ahí dando lástima, cruzando los pies. Ay, hermano, ¿qué tiene? ¿Está mareado? No, es que estoy ayunando. Eso no se puede hacer. El ayuno tiene que ser en secreto. Amén. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando usted esté ayunando, usted no tiene que andar por ahí mostrando la calavera, los ojos hundidos. No, señor, el ayuno se hace apartado. En el cuarto suyo, usted puede ayunar si no tiene mujer. Pero si tiene mujer, no haga el ayuno en el cuarto, porque se le echa a perder el ayuno. Usted tiene que salirse del cuarto, porque no vaya a creer que cuando usted está ayunando, se murió el cuerpo. No, ahí es cuando se alborota. El diablo trata de hacerte perder el ayuno. Mira como dice el versículo 16. Estamos en Mateo capítulo 6, versículo 16. Y aquí dice, dígalo conmigo cielito, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Que ayunan. De ciertos digo, que ya tienen su recompensa. Que ya tienen su recompensa. Si usted se deja descubrir, cuando está ayunando, se pone por ahí a caminar, para que lo vean en el barrio, flaquito, flaquito, perdió la recompensa. La recompensa suya va a hacer que la gente le tenga lástima. Ay, pobrecito, mira como tiene los ojos hundidos. Ay, el hermanito parece un cadáver. Pobrecito, está ayunando. Nosotros no debemos hacer eso, que el Señor reprenda al diablo. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor en el versículo 17? Dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Yo cuando estoy ayunando, en cerreito allá, no salgo a recibir a nadie. Si me dicen, mire, llegó el ángel Gabriel. Le digo, díganle al ángel Gabriel que Dios lo bendiga, que estoy muy contento de que me ha visitado, pero que ahorita yo estoy a solas con Dios. Que Dios es más importante que el ángel Gabriel, que el ángel Miguel y que todos los ángeles juntos. Amén. Mire, hermano, que viene por ahí un hermano que viene desde el Callao, el estado de Bolívar. Ah, bueno, dígale, hermano, que viene del Callao, que lo veré otro día. Mira, pero es que él viene de lejos, él es de su pueblo, pero no lo puedo atender. Pero, hermano, ¿por qué? Ah, porque el hermano Puerta no lo puede atender porque él está a solas, está haciendo un trabajo que usted no lo puede hacer por él. Cada uno tiene que hacerlo por él mismo. Amén. No lo puede hacer. Quizá usted se haga una pregunta y diga, hermano Puerta, ¿Y si vale la pena ayunar? Sí, claro que sí, muchísimo. Fíjese que Pedro, Pedro era el más problemático de todos los discípulos del Señor. Pedro era un cascarrabia. Pedro andaba armado. Tenía aquí en la cintura un machete. Seguramente una espada vieja con la que pelaba los pescados. Él cargaba su machete aquí en la cintura. Ese no faltaba ese machete para nada. Pero después que Pedro, ayuno, ya dejó de ser un problemático. Pedro hasta le llevaba la contraria a Jesucristo. Cuando el Señor dijo, el Hijo del Hombre sube a Jerusalén y será entregado en manos de los hombres, de los gentiles. Le escupirán el rostro, lo golpearán, lo coronarán con espinas, le van a clavar las manos, lo van a colgar en un madero. Pedro resistió al Señor. Pero, Señor, ni se le ocurra. ¿Cómo va a ir para allá? Si ya usted sabe que le van a hacer eso, pues entonces usted no va. Y Jesucristo le echó una tremenda reprendida. Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no entiendes las cosas que son de Dios. No le estaba diciendo diablo a Pedro, sino el que estaba dentro de Pedro. Pero después que Pedro hizo el ayuno de victoria, él hizo un ayuno de victoria porque la verdad es que a lo mejor nunca había ayunado el pobre Pedro. Y se metió 10 días de ayuno en el aposento alto junto con los demás de la iglesia primitiva, los apóstoles. Ahí estaba María, ahí estaba la Magdalena, ahí estaban los 11 apóstoles, faltaba Judas que se ahorcó. Y después que Pedro hizo ese ayuno en la presencia del Señor, en el aposento alto, recibieron el poder del Espíritu Santo. Y Pedro salió, pero mire, era un nuevo Pedro. Ese se le olvidó el machete que cargaba en la cintura. Votó esa broma. De ahí en adelante, amados hermanos, se agarró nada más de la palabra de Dios. Predicó su primer mensaje. Y se entregaron 3.000 hombres, sin contar las mujeres y los jovencitos. Y zumbó el segundo misilazo. Predicó su segundo mensaje. Y se entregaron más todavía, se entregaron 5.000. En dos mensajes, se entregaron 3.000 más 5.000. ¿Cuánto daría 3.000 más 5.000? 8.000. 8.000 hombres se entregaron, sin contar las mujeres y los jovencitos. Quiere decir que si vale la pena ayunar. Pero ayunar como lo manda el Señor. En el mismo Pedro, estamos viendo la diferencia. Antes de ayunar, hasta decía mentira. Dijo que él no conocía al Mesías. Que él nunca había andado con Jesús. No, 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 yo no, yo no lo conozco. No sé quién es ese hombre. Pero la forma como estás hablando, la forma como estás hablando, demuestra que tú también eres nazareno. Tú también eres seguidor de él. Ah, la forma como estoy hablando, pues yo voy a decir grosería. Empezó a decir grosería. Pedro empezó a decir grosería. Pero todo eso fue antes del ayuno que él hizo con los hermanos en el aposento alto. Después que ayunó, nunca más dijo grosería. Vale la pena. Yo les aconsejo en el nombre del Señor que ustedes busquen al Señor en ayuno y oración. Yo también lo voy a hacer. Siempre antes de salir a la kira, yo me escondo con Dios. No me ven aquí en el matutino. Y el hermano Puerta está viajando. Bueno, el hermano Puerta no está viajando, pero está ocupado. ¿Y él no va a venir mañana? No, Señor, no va a venir mañana. Y así está el hermano, el hermano Puerta con el Señor, los días que el Señor diga. Si el Señor dice siete días, bueno, son siete días. Pero si me da permiso y me ayuda, le meto sus diez días. Y si me dice que once, también, porque me pongo a la orden del Señor. El número de días lo pone Dios. La bendición no viene por el número de días, sino por la obediencia. Cuando usted vaya a ayunar, usted tiene que lavarse la cara, afeitarse, ponerse bien bonito. Está encerradito allí, pero en la presencia del Señor. Hay un libro de ayuno que yo lo recomiendo porque se llama Experiencias Profundas de 70 ayunadores de 40 días. Ese libro lo llevé para Hebraica y allá quedaron tres libros. Vamos a ver, a lo mejor empiezan a ayunar nuestros hermanos judíos ayunos largos. Uno de ellos me dijo, bueno, la verdad es que yo, yo ayuno el día de Yom Kippur. Le dije, ¿cuántos días ayuno? Un día. Y el día de Año Nuevo también ayuno. ¿Cuántos días ayuno? Un día. Está muy bien. Y también ayuno el día de Maús, Maús, que es el día en que en que mataron. Se celebra el recuerdo del holocausto. Seis mil judíos que murieron en el holocausto allá en Europa. También yo ayuno ese día. ¿Cuántos días ayuno? Un día. Bueno, le dije, ya tienes experiencia en ayuno. Ahora, con este libro, puedes ayunar un poquito más. Ese fue el que me preguntó. ¿Y usted bebe juguito cuando está ayunando? No, yo juguito no bebo. Usted bebe caldito de caldito de pollo. Tampoco bebo consomé. ¿Y qué bebe usted cuando está ayunando? Le dije, bueno, yo cuando estoy ayunando lo que bebo es agua, pero nada más agua. Sí, sí, nada más agua. Hermano, estas son las instrucciones de ayuno del Señor Jesucristo para nosotros los creyentes. Tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Para qué debemos nosotros lavar nuestro rostro? Andar con ropa limpia. ¿Por qué nos manda el Señor que hagamos eso? La respuesta está en el versículo 18. Ahora les toca a ustedes leerme el versículo 18. Vamos a ver si elito como dice el 18. Para no mostrar al hombre que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve los secretos te recompensará el público. Para no mostrarle a la gente que estamos ayunando y si lo hacemos en secreto nuestro padre que ve en secreto nos recompensará en público. Moisés había sacado el pueblo de Israel lo sacó de Egipto tenía bastante poder Moisés se abrió el mar rojo por medio de la oración de Moisés cayeron piojos granizos ranas se volvieron sangre las aguas vino tiniebla tenía mucho poder cada vez que abría la boca venían juicios de Dios pero le faltaba algo que le faltaba a Moisés el señor se lo llevó arriba y lo tuvo cuarenta días y cuarenta noches ayunando su primer ayuno y cuando terminó el primer ayuno Dios le entregó las tablas de la ley o sea que traía la palabra de Dios aquí en el pecho la palabra de Dios cuando tú ayunas el señor te abre la mente y te mete su palabra te revela su palabra cuando tú terminas el ayuno comienza el señor a mostrar su poder su sabiduría en tu vida hay una gran diferencia en la misma persona antes de ayunar y después de ayunar pero el ayuno hay que hacerlo en secreto usted tiene que bañarse cuando está ayunando usted tiene que cambiarse la ropa usted no debe andar hediondo porque eso espanta el Espíritu Santo usted debe cepillarse tener unas dos o tres cremas dentales que si esta usted la aburre y empieza a caerle mal se cambia para la otra el agua tibiecita es lo mejor el agua fría te resta calorías y no debes coger sol porque si tomas sol el sol te deshidrata cuanto más quietecito mejor si estás ayunando no debes levantarte con violencia de donde estás sentado o donde estás orando porque te puedes marear tampoco debes orar gritando porque todo el cuerpo se va debilitando estas son las instrucciones de jesucristo acerca del ayuno no debes andar descalzo porque se te mete el frío por debajo tienes que tener el pecho cubierto y la espalda cubierta tienes que estar protegido no debes andar asomando la cara para que te vean el ayuno es una intimidad con Dios y si tú lo haces vas a ver la diferencia quizás hoy eres un creyente que no tiene fuerza te da miedo orar por los enfermos pero después que tú ayunas el señor te da poder te da fe tu fe crece tu fe se aumenta antes de salir a la conquista de sur américa el señor me metió en el horno de Dios y me tuvo ayunando cuarenta días y cuarenta noches al llegar a España el señor para entregarme la visión de Europa me puso a ayunar cuarenta días y cuarenta noches callaíto solito en la presencia del señor y al llegar a Israel llegué hoy a Israel y fue la preparación mañana ya estaba en el ayuno mis amados hermanos en el ayuno ya estaba en cuarenta días allá al pie de los montes de Judea me ha servido eso si bastante ahora cuando me toca predicar no estoy asustado ay Dios mío y que voy a predicar no ahora el señor facilito facilito y cuanto más gente hay en las concentraciones más sencillo el mensaje porque porque dice la Biblia que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos pero hay que pagar el precio usted va a hacer una campaña no se ponga a ayunar cuando está de campaña ayune antes 10 días 15 días 20 días lo que el señor le ponga haga el ayuno antes y cuando usted llega a la campaña usted se va a reír del diablo se va a reír del diablo estas cosas yo de verdad no las hacía porque imagínese estuve ayunando en la campaña de Paraguay 7 días entregué estuve 7 días comiendo otros 7 días ayunando y predicando y predicando aguaíto 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 no ahora no ahora ayuno antes de salir a la gira pero cuando estoy en la gira ay me gozo viendo el resultado hay que pagar primero para cosechar después cielito espero que estos consejos que nos está dando el señor a través de su palabra que te sirvan de algo quizá usted es un ministro está me está escuchando me está viendo y usted no ha tenido nunca experiencia de hacer un ayuno largo de 21 días de 40 días y usted dice ay pero si el señor pagó el precio porque tengo que ayunar el señor pagó el precio de nuestra salvación pero ahora nosotros pagamos el precio para ayudar a los demás para que entiendan y para que nosotros no nos vayamos a envanecer porque cuando tú ayunas el señor te pone es para tu rayito te exprime por dentro te saca todo espíritu de altivez todo espíritu de orgullo todo espíritu de egolatría amor a uno mismo te das cuenta lo hediondo que es uno por dentro es ahí donde tú te das cuenta de que la verdad es que el pecado hiede el pecado hiede tú le abres la boca a un perro a un pajarito a un cochino y la boca no le lleve al único animal que que lo afecta el mal aliento es a nosotros los seres humanos porque por causa del pecado el otro día yo di aquí un consejo acerca del mal aliento y había una persona que tenía mal aliento y empezó a seguir el consejo que yo di y se le fue el mal aliento ahora habla con uno y no se siente aquella cosa así que espantaba el secreto es miel de abeja con canela molida mezcle miel de abeja con canela molida y téngalo por ahí en cualquier parte no tiene que ser refrigerado y todos los días antes de entregar el ayuno usted se toma una cucharadita de miel de abeja con canela y antes de acostarse a dormir se toma dos cucharaditas de miel de abeja con canela y si usted es marido si usted es mujer el marido la va a buscar porque la boca le va a oler a canela y si es y si es mujer si es mujer el marido se le va ahí encima a buscarla porque porque el olor va a ser un olor agradable fuera el mal aliento con que con canela y miel ah pero durante el ayuno no se puede usar canela y miel durante el ayuno lo que tiene es que cepillarse varias veces con su pasta de dientes para que no apeste para que no tenga mal aliento y beber mucha agua eso si hay que beber mucha agua porque si usted no bebe agua usted se desmaya la persona que no bebe agua en la mañana y varios vasos de agua en el día se le echan a perder los riñones porque los riñones son como la yema del huevo que vive dentro de la clara los riñones flotan en el agua usted tiene que usar mucha agua para que sus riñones no se le descompongan y le voy a dar una fórmula cuando usted orina amarillo cuando usted orina oscuro es porque no está bebiendo agua tiene que beber agua el orine tiene que ser clarito así como el agua si usted bebe bastante agua usted va a orinar clarito y no se le van a afectar los riñones reciba esos consejos en el nombre del señor y especialmente cuando ayune mucha agua beba bastante agua que si usted bebe bastante agua no va a sufrir de mareo ni tampoco se va a desmayar beba bastante agua y no tiene que estar todo el día gritando orando ore en silencio ore en la mente y si ya la vista no le da para leer porque ve borroso ponga otro que le lea la palabra de Dios y no hable de comida cuando esté ayunando no acepte que nadie le hable de comida por aquí dice la miel con canela se toma antes de la comida o después de la comida le sugiero que antes de entregar el ayuno todos los días se tome la cucharadita de miel puede ser media cucharada de miel no hay problema la miel con canela pero bastante canela y no se la tome de un solo trago sino que vaya disolviéndola en la boca vaya disolviéndola y tragándosela a poquito a poquito para que le limpie las cuerdas bucales y usted va a tener un aliento la esposa suya va a decir la verdad es que te veo mejor que cuando nos casamos va a ser una bendición para todos están de acuerdo con las instrucciones de Jesús sobre el ayuno de seguro que cuando uno oye las instrucciones y le presta atención y la pone en práctica todo le tiene que salir bien de seguro doctor puerta que en este mes y de seguro en este año muchas mujeres que no han salido embarazadas van a salir embarazadas y Dios le va a contestar y van a tener hijos así es que ya ustedes lo saben hay que seguir oiga bien las instrucciones porque con ayuno no hay problema ninguno no es que no le van a venir problemas es que Dios lo va a fortalecer Dios le va a dar sabiduría para que usted siga adelante y Dios le ayude a resolver la parte que a mí me toca y me corresponde es tesoros en el cielo no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan sino hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan una de las cosas que nosotros podemos ver acá ya con la ayuda de Dios para continuar con estos consejos que nos está dando el Señor Jesucristo ya desde este capítulo 5 y este capítulo 6 el sermón del monte es que tesoro en el cielo y cuando estamos hablando nosotros de tesoros en el cielo yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de tesoro es igual a algo de mucho valor o sea que cuando una persona tiene algo que lo valoriza que lo tiene como un tesoro para él es muy pero muy importante así que cuando alguien como en los tiempos antiguos antiquísimos se encontraban esos tesoros cuando la gente allá los vikingos iban por el mar y se encontraban en el océano esos grandes tesoros los que llamaban este coloquialmente pirata oiga bien eso lo guardaban y lo agarraban se peleaban y aquí lo que quiero que se observe es que cuando estamos hablando de tesoro estamos hablando lo que produce y lo que es o sea que da valor es de un valor muy importante y es por eso que él dice que hagamos tesoros en el cielo ahora los que tienen para que tengamos una idea en el nombre del señor los que tenemos los que tienen tesoro recuérdese que estamos acá en esta tierra debemos tratar de entender que ese valor nos va a arrastrar nos va a succionar nos va a comer o sea nos va a absorber y es por eso que es muy importante que nosotros hagamos cuenta de esto ¿por qué? porque hay tesoros en esta tierra que nos pueden desviar del camino que Dios nos ha trazado usted y yo tenemos que estar bien claro ¿claro de qué? claro que nosotros no somos de esta tierra nosotros somos del cielo y salimos del cielo y al cielo tenemos que regresar por eso es que usted tiene que hacer tesoro es en el reino de los cielos y dice la escritura no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orinco rompe todas sus fuerzas y todas sus energías y todos sus valores que usted invierte aquí en esta tierra van a tener de teoro de teoro de teoro gracias por la acotación si señor este y por qué le digo esto en el nombre del señor jesucristo porque se van a dañar se van a perjudicar se van a echar a perder se van a llenar de óxido se van a llenar de cosas malas y es lo que queremos que usted observe en el nombre del señor jesucristo porque queremos que observe esto porque todas sus inversiones que usted haga en esta tierra se van a perder porque lamentablemente si usted no invierte para el cielo usted va a tener que una consecuencia y la consecuencia es que los que no invierten en el cielo quizás se pueden gozar en esta tierra pero terminan mal y por qué terminan mal terminan mal porque terminan en un lugar que se llama infierno pero en esta mañana oiga bien a donde nos está escuchando sea tarde o sea noche entre estos cinco continentes es muy importante que usted se dé cuenta que cuando estamos hablando de esto es que Dios no quiere que usted esté allí en el infierno porque el infierno no se hizo para usted el infierno se hizo para el pecador el infierno se hizo para el transgresor pero a través de estos matutinos a través de esta enseñanza a través de esta consejería esta palabra está saliendo para que usted abra los ojos y sus inversiones no sean en esta tierra para atraparte que te succione y te traguen sino que sean en el cielo y tú puedas tener allá entonces tesoro para morada que Cristo te fue a preparar bendito sea el nombre del Señor y aquí lo dice bien claro en el nombre del Señor donde la polilla y el orinco rompe y donde ladrones minan y hurtan quiere decir que si tu carro es un tesoro para ti no te va a dejar salir adelante quiere decir que si el dinero que tú estás ganando en un momento de egocentrismo de altivez de arrogancia piensa que tu fuerza y que te lo ganaste por ti mismo por tu sabiduría y por tu capacidad rechazando que Dios fue el que te dio esa capacidad lamentablemente vas a tener problemas por eso hay personas que hoy en día dejaron de congregarse dejaron de buscar a Dios por el carro y que pasó que el carro era su tesoro y hoy están fuera del camino ya no tienen tesoros en el cielo sino tesoros en la tierra y se lo robaron y quedó sin nada pero hoy Dios te está diciendo levántate nuevamente porque yo te voy a dar fuerza porque ya aprendiste a tesorar en el cielo y si atesoras en el cielo serás entonces un bendecido de nuestro Señor Jesucristo y dice la escritura si no haces tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompe y donde ladrones no minan ni hurtan que quiere decir esto mi amigo que hoy Dios le está enseñando a usted que aprenda a invertir como va a aprender a usted a invertir invierta en la extensión del reino invierta en las grandes bendiciones usted tiene una empresa grande en vez de estar invirtiendo para este mundo lleno de pecado donde el pecado asedia donde las cantidades de jóvenes están muriendo oiga prematuramente gente cayendo en la vejez porque el pecado está agarrando una ventaja y está destruyendo levántese hoy y levántese diciendo como lo que le estamos enseñando acá a través de esta enseñanza que hoy usted da un parado ya usted no va a invertir para droga ya usted no va a invertir para alcohol ya usted no va a invertir para prostitución ya usted no va a invertir para el pecado de esta tierra sino que ahora va a invertir para campañas evangélicas va a invertir para extensión del reino va a invertir para que la gloria de Dios se vea en esta tierra bendimos el nombre del Señor usted que tiene mucho dinero y se está preguntando y en qué puedo invertir bueno yo le voy a decir en qué usted puede invertir hay cantidades de personas que tienen necesidades pero aparte de la necesidad material hay necesidad espiritual el mundo se está perdiendo hay un cajo en el mundo completo porque el área espiritual se extravió y se perdió y cuando ya está extraviada y perdida entonces la persona no tiene quien le dirija y una de las cosas importantes que este evangelio esta palabra nos enseña a nosotros como conducirnos por eso el que usted ve que era ladrón ya deja de ser ladrón el que usted veía que era drogadicto ya no es drogadicto el que usted veía que era brujo ya no es brujo pero porque ya no es brujo porque Dios le cambió lo hizo una nueva persona y empezamos a invertir a donde hay solución en qué manera podría usted invertir entonces invierta para que este evangelio se extienda en ofrenda misionera puede usted invertir en qué otra cosa puede usted invertir cuando hablamos de ofrenda misionera hay cantidades de cosas que aquí se están haciendo por ejemplo usted va al terminal de pasajeros ahí hay pantalla de televisores donde hoy le están diciendo a los pecadores hoy ya mismo le están diciendo a los pecadores que se arrepientan y quizás ahí a ese terminal llegó un grupo de personas que se iba a meter en un autobús a robar pero cuando escuchó a través de la pantalla que estaba saliendo el mensaje que dijeron los malandros no ya nosotros no vamos a robar nos vamos de aquí porque la palabra tiene razón y es a través de los matutinos hemos invertido nosotros usted también puede invertir bendito sea el nombre del Señor y cuántas personas hoy en día oiga bien están necesitando que venga una inversión para el reino de los cielos y cuando nosotros lleguemos a las campañas y prediquemos este evangelio esas personas que iban a salir con pistolas que iban a salir con cuchillos que iban a salir a repartir drogas ya no lo van a hacer ¿por qué? porque antes llegó Dios y los alcanzó pero hay una inversión inversión corporal inversión de tiempo pero también inversión financiera yo quiero terminar diciéndote a ti si hoy usted pierde esta oportunidad no es porque Dios no le haya hablado vamos a invertir en el Señor y yo le aseguro que entre tu inversión van a haber muchos alcanzados homosexuales borrachos prostitutas y por qué no decirlo quizás hay muchos en tu familia que no llevan una vida social como tienen que llevarla pero cuando tú inviertas Dios te va a recompensar y esa familia tuya y tú por ser por ser de los que invierten en el Señor hoy se anotarán en el libro de la vida en este matutino y con esperanza nos veremos en el reino de los cielos bendita la gloria de Dios gloria al nombre de el Señor la historia la marcamos nosotros acá en la tierra nosotros hacemos nuestra propia historia y el Señor está dejándonos una gran recomendación y es tesoro en el cielo usted y yo marcamos la diferencia si hacemos tesoro en el cielo o no hacemos tesoro en el cielo el Señor dice porque donde esté vuestro tesoro y oído a esto porque donde está nuestro tesoro dice la Biblia allí estará también vuestro corazón que lindo es que nosotros podamos entender esto la gente trata de hacer tesoro en la tierra trata de tener grandes cuentas bancarias trata de tener bastantes posesiones pero no trata de sembrar para el reino de los cielos y el Señor está hablando acerca de tesoros en el cielo y la gran pregunta para usted televidente y para muchas personas como hago para hacer tesoro en el cielo bueno cuando ayudo al necesitado cuando siembro para el evangelio entonces yo hago tesoro en el reino de los cielos mi pregunta es a donde está haciendo usted tesoro es usted de los que se ha trazado una meta diciendo no yo voy a estudiar voy a ser un profesional porque voy a tener bastante dinero voy a tener bastantes posesiones que triste y que lamentable cuando los jóvenes las personas piensan de tal manera tratar de obtener muchas ganancias para sí mismo y no se preocupan por lo más importante que es la salvación cuántas personas después de trabajar tanto de hacer tanto tesoro acá en la tierra hoy están miserablemente tristes están cabizbajos están en medio de depresión viven angustiados pensando que le van a robar viven angustiados pensando de que lo van a secuestrar y ahí es donde está esta enseñanza que el señor dice porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón no pueden ser felices ellos están pensando en lo que tiene no duermen bien porque piensan en lo que tiene ahora el señor también tuvo una conversación con un joven el joven rico la biblia habla acerca de este joven que el señor habla con él porque le hace una pregunta y le dice que haré yo para heredar la vida eterna este joven se le acerca y le dice maestro bueno que haré yo para heredar la vida eterna y el señor comienza a darle los parámetros a seguir las instrucciones y el dice no todo esto lo he guardado desde mi juventud y el señor le dijo a este joven oyendo esto aún te falta algo una cosa vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás oído esta palabra y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme el señor está interesado en que usted y yo tengamos tesoro en el reino de los cielos cuando usted y yo compartimos cuando usted y yo extendemos nuestra mano entonces estamos haciendo tesoro en el reino de los cielos mi pregunta es y quiero llamar mi propia atención a donde estamos sembrando solamente somos de los que pensamos en nosotros nada más o pensamos en nuestro vecino en nuestro amigo y allí está la enseñanza cómo sembrar cómo hacer tesoro en el reino de los cielos ahora pasamos a otra enseñanza el señor viene trayendo una serie de enseñanza y habla acerca de la lámpara del cuerpo quizás usted no se ha detenido acá a pensar cuál es la lámpara del cuerpo hoy el señor nos va a enseñar cuál es la lámpara del cuerpo dice la lámpara del cuerpo es el ojo ahí está la lámpara del cuerpo dice la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo está lleno de luz y cabe destacar esta pregunta que miras lo que miras entonces se llena tu cuerpo si tú miras la palabra del señor si tu mirada está puesta hacia el señor entonces todo tu cuerpo es bueno y aquí lo dice claramente el señor dice la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz tenga cuidado tengamos cuidado con lo que miramos que estamos viendo es usted de las personas que en lo más oculto allí donde piensa que no lo está viendo su esposa que no lo están viendo sus hijos entra a una página de pornografía es usted de las personas que donde nadie lo está viendo usted echa el ojo a lo que no debe echar el ojo entonces si es así su cuerpo está enfermo su cuerpo anda mal usted anda mal pero si usted mira al señor si sus ojos están puestos a la palabra del señor entonces su cuerpo está lleno de luz su cuerpo anda bien su vida anda bien y sigue diciendo el señor pero si tu ojo y oído a esto si tu ojo es maligno todo tu cuerpo está en tiniebla así que si la luz que en tiniebla así que si la luz que en ti hay es tiniebla cuántas no será la misma tiniebla vamos a tener cuidado con esto vamos a llevar esto a nuestra vida práctica vamos a llevar esto que nuestro ojo no sea maligno que nuestros ojos no estén viendo cosas que no deben ver que nuestra vista esté dedicada porque la lámpara del cuerpo es el ojo por allí mala muchas cosas por nuestra vista ciertamente la vista es inquieta pero nosotros debemos dominarla nosotros debemos someterla a la palabra del señor nosotros debemos someterla a la obediencia de la palabra de el señor el señor dice bueno pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo está en tiniebla cuántas personas aunque gozan de una vista literalmente secularmente bien ven bien literalmente pero están llenos de tiniebla están en oscuridad no les ha alumbrado la luz de cristo porque porque están viendo cosas que no deben ver porque están mirando cosas que no deben mirar yo en esta preciosa mañana y con esto termino quiero llamar tu atención mira al señor jesucristo el apóstol pablo nos dejó una gran recomendación en el libro de los hebreos puesto los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el gran mártir esteban en el momento de la muerte dice que puso los ojos en el cielo puso los ojos hacia arriba y vio los cielos abiertos y la gloria de el señor que estás viendo tú en esta mañana que está viendo usted en esta mañana está viendo cosas buenas o está viendo cosas malas pues si está viendo cosas malas entonces su cuerpo anda en maldad su vida anda en maldad usted anda en tiniebla y le invito a que vea cosas buenas le invito a que vea el portal de la bendición en vez de estar viendo páginas que no le no le conviene a usted entra al gran portal de la bendición la triple doble B punto obra luz del mundo punto org y allí todas las 24 horas del día usted va a estar viendo la palabra del señor usted está viendo buenas informaciones cuántas personas están llenas de tiniebla porque ven malas noticias viven atemorizados viven enseguecidos no ven la solución al problema porque están viendo malas noticias y lo que nosotros vemos entonces eso entra en nuestro corazón esa es nuestra actitud pero cuando usted ve las buenas noticias cuando usted ve la palabra del señor cuando usted ve las buenas informaciones entonces usted vive feliz usted vive alumbrado usted vive con la luz de cristo le invito a ver a jesucristo a través de su palabra y tendrá gran recompensa que Dios le indiga que Dios me le guarde gloria a Dios 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 y dice así ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a la riqueza fíjese Dios está pidiendo absolutamente la confianza en Él porque las personas que tienen mucho dinero las personas que se creen ricos cuando nada más sienten un dolor de cabeza o que se sienten enfermos inmediatamente corren al dinero y van al doctor o a la medicina pero la persona que confía en el Señor se humilla ante Él le ora y Cristo lo sana por eso dice que no podemos servir a dos señores o servimos a Dios completamente o nos inclinamos hacia el dinero hacia las riquezas nosotros como creyentes tenemos que cada día inclinarnos hacia Dios creer que el Señor es nuestro proveedor que Él es el que nos supre todas las cosas que nos faltan la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero ¿por qué es la raíz de todos los males? bueno porque por amor al dinero hay muchas jovencitas que se están prostituyendo hoy en día por amor al dinero hay muchos secuestros que suceden hoy en día por amor al dinero hay jóvenes que se desvían en el narcotráfico en robar porque aman al dinero pero la persona que ama a Dios se dedica a servirle a Él se dedica a servirle en su obra se dedica a glorificar a Dios en su vida por eso es que Dios está pidiendo que confiemos en Él absolutamente que no pongamos la mirada en el dinero porque el dinero puede pervertir a la persona se lo digo por experiencia cualquier persona cualquier muchacho que comience a tomar dinero a temprana edad y llega alguien y le dice mira llévame esto hasta allí toma tanto por llevarlo se lo digo porque yo lo viví a mí me decía mira llévame esta bolsita no preguntes que hay yo te doy tanto y al otro día yo estaba dándole vuelta a la casa para ver si me volví a mandar a llevarle la bolsita para allá porque me gustaba el dinero porque con el dinero uno puede tener cualquier facilidad puede comprar cualquier cosa pero hoy en día yo le sirvo a Jesucristo y no poniendo la mirada en el dinero en ninguna manera sirviéndole a Dios con alegría dice el verso 25 por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido la Biblia dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura muchas personas afanadas hoy en día en lo que estamos hablando buscando el dinero para el sustento buscando el dinero para el vestir y ahorita se llega el tiempo de las modas que la gente compra la ropa no se afane por eso antes ponga su mirada en Jesús antes acérquese a buscar a Dios las puertas de este lugar están abiertas para que usted venga a los matutinos ponga la confianza en el Señor y todas las demás cosas vendrán por añadidura siempre y cuando busque a Dios tenga su mente conectada en el creador Él va a ser tu proveedor no tienes por qué afanarte no tienes por qué enojarte hay gente que con el afán de que no consigue nada se enojan y empiezan a culpar a las personas no busque al Señor y verás como tu vida cambiará busque al Señor y verás como va a ser tu proveedor porque las aves del cielo no trabajan y Dios le suple su alimento los animales en la selva las bestias Dios le suple no ha visto usted nunca un burro con pantalones de ninguna manera ellos se dedican a hacer lo que Dios les ha ordenado vamos nosotros hoy en día a dedicarnos a buscar la presencia del Señor vamos a dedicarnos a servir y a honrar a Dios que Dios te bendiga y que Dios te guarde bien bien continuamos que el Señor nos bendiga grandemente amén con esta gran enseñanza me toca el verso 26 y 27 dice mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero y vuestro Padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ella y quien de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo este es el afán que la gente anda afanados andan buscando cosas y ese afán les lleva a tener insomnio no duermen no tienen paz porque ellos andan pensando que es lo que van a vestir que es lo que van a comer que es lo que van a hacer no dándose cuenta que hay un Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra y el Señor le dice mire usted ven los pajaritos sembrando no ven ningún pajarito abriendo surco y sembrando usted los ven recogiendo en granero tampoco y yo los alimento a todos de una u otra manera Dios alimenta las aves usted los ve en los campos como Dios hace producir esas esos árboles frutales unos en un tiempo y otros en otro tiempo para que las aves en ningún momento tengan escasez y aún vemos aún el zamuro que es un animal que casi nadie lo quiere pero llega Dios permite que un burro por más fruto que sea se atraviese una gandola y lo lleva por delante pum cayó para allá ahí vienen los zamuros a su cena a su almuerzo a comer eso es Dios que les provee a ellos aún siendo un animal así tan repugnante Dios le provee le suple todo entonces porque nosotros tenemos que estar afanados y Dios dice no valen ustedes más que esas aves y esa es la pregunta para usted mi amigo y mi amiga que me oye y aún para gente en el pueblo Dios que también andan pensando afanados de un corre y corre preocupado por la escasez o preocupado por el alza de la vida mire el vestido puede llegar a lo que llegue el calzado puede costar lo que cueste pero tenemos un Dios poderoso que es el dueño de la plata el dueño del oro y para él dice la Biblia que nosotros somos su especial tesoro somos su pueblo somos sus hijos y él como un padre amoroso siempre nos tendrá todas las cosas que vamos a necesitar o que estamos necesitando y dice ¿y quién de vosotros? por más que se afane podrá añadir a su estatura un codo no nunca nunca vamos a crecer por nuestro afán nunca vamos a aumentar de estatura por el afán que podamos tener pero si estamos tranquilos la Biblia dice está quietos y espera la salvación que viene del Señor si nos quedamos tranquilos alabando a Dios buscando a Dios si él quiere él lo puede hacer primero vas a crecer espiritualmente y Dios hace milagros y aquel que es pequeñito lo puede hacer un hombre alto y muy bien parecido que Dios te bendiga y te guarde yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias!